El COVID-19 con las personas haciendo fiestas, concentraciones y hasta partidos de fútbol, los delitos contra la propiedad y la violencia intrafamiliar. Son 13 realidades que viven los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, lo que se conoce como la Región 7 dentro de la organización territorial que tiene el Ministerio de Seguridad Pública. En este trabajo recorreremos estos tres aspectos. Las autoridades están a la espera de un repunte de casos por aglomeraciones durante diciembre. Y es que en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, la cifra de denuncias por estas situaciones llegaron a las 800 durante el último mes. Lamentablemente las personas siguen realizando reuniones sin guardar los respectivos cuidados para evitar la propagación de esta pandemia. En diciembre nosotros como policía en toda la región atendimos alrededor de 850 casos solo en el mes de diciembre denuncias de aglomeraciones de personas, ya sea en casas, afuera de minisúper, licoreras, hasta en plazas de fútbol, ¿verdad? El Valle del General fue de estos tres cantones el de mayor denuncias. Donde mayor se presenta la incidencia es en Pérez Celedón y en casas de habitación. En este apartado los números fueron positivos según la Fuerza Pública. En los tres cantones el dato de delitos contra la propiedad cayó durante el año anterior. Fue un año muy positivo para nuestra región, ya por segundo año, tercer año consecutivo, desde el 2018 venimos bajando los índices de criminalidad en la región. Este año tuvimos una reducción del 25% en toda la región. Específicamente en Pérez Celedón tuvimos ese 25%, OSA un 28% y Buenos Aires un 27% de delitos contra la propiedad que logramos esa disminución. Además del trabajo policial efectivo, las autoridades sí tienen claro que las restricciones que se dieron por la pandemia durante 2020 favorecieron a estas bajas en cuanto a la criminalidad. Podría deberse de alguna medida a las restricciones que hubieron y que las personas pasan más en su casa. Sin embargo, creemos que también se debe al efectivo trabajo policial que hemos desarrollado y esperamos que este año podamos seguir realizando acciones que nos permitan continuar con esa disminución. Donde sí existe alarma es en la violencia intrafamiliar. La atención de este tipo de emergencias en Pérez Celedón viene subiendo cada día. Bueno, la violencia intrafamiliar desgraciadamente es así, ha ido un aumento. El estar encerrados, el estar restringidos en sus casas ha provocado que se incrementen los casos de violencia intrafamiliar en el cantón, en toda la región, pero especialmente en el cantón de Pérez Celedón se dan muchos casos de violencia intrafamiliar. La fuerza pública aumentará el control en las zonas costeras debido a la ampliación del horario de apertura de playas hasta las 6 de la tarde. Bueno, la zona costera ha estado tranquila en el sentido de que como las playas han permanecido cerradas, eso ha impedido que vayan personas a visitarlas y obviamente la delincuencia se ha visto también afectada en su actividad, ¿verdad? Vamos a ver ahora con esta reapertura, ¿verdad? Y ayer tuvimos la noticia que es hasta las 6 de la tarde que ampliaron el horario. Entonces vamos a reforzar estos lugares turísticos más en este mes de enero y febrero, que es verano, ¿verdad? Con el fin de evitar que las personas sean víctimas del AMA. Ese es el panorama en los cantones de Pérez Celedón, Osa y Buenos Aires en el cierre y en el principio de este 2021.